Mapa de Sobaras previsto para la jornada y hoy nos muestra como las altas presiones siguen dominando la situación meteorológica, por lo que tendremos una jornada marcada por los cielos prácticamente desplejados solo con algunas lenguas en el Cantábrico y también nubosidad de evolución en los principales sistemas montañosos del Tercio Oriental. De las temperaturas destacamos los valores elevados que encontraremos en amplias zonas del interior, siendo especialmente altos en punto del baile del Guadalquivir y también la meseta sur. Para la jornada del sábado apenas destacamos cambios significativos en la situación meteorológica con cielos, de nuevo prácticamente desplejados en toda la peninsula. De nuevo también volveremos a ver cómo crecen nubosidad de evolución en los principales sistemas montañosos, sobre todo del centro y del Tercio Oriental peninsular. Temperaturas sin grandes cambios seguirán siendo muy elevadas, rozando los 40 grados en amplias zonas de la mitad. Para la jornada del domingo esperamos un aumento ligero de la inestabilidad traducido en unas nubes de evolución que podrían aparecer sobre todo en puntos del Tercio Oriental. De las temperaturas un ligero descenso de los valores máximos quedándose en solo 37 grados en Madrid, pero superando ampliamente los 35 en ambas mesetas y Tercio Sur. Para la jornada del sábado el tiempo en el continente europeo estará marcado por los cielos prácticamente desplejados de la mitad. Por esto tendremos temperaturas muy elevadas como muestran los 28 grados de París, aunque subirán incluso de cada jornada del domingo. Esperamos que las precipitaciones sigan produciéndose en puntos del Tercio Oriental del continente.